Bueno, y es un gusto recibir esta mañana al Intendente de San José, a José Luis Falero, que como si fuera poco para lo que tiene el Departamento, agarró la changa del Congreso de Intendente. ¿Cómo le va? Bien, buen día. Buen día, Danilo. Un gusto estar contigo y en este programa tan lindo. Va a tener que repartir tarea, ¿no? Y bueno, y no queda otra. Los colegas nos han encomendado esa tarea, que bueno, por supuesto es un honor para nosotros, en lo personal y para el Departamento de San José, por este año, comandar, digamos, lo que es la coordinación y la tarea que requiere el Congreso de Intendente, que es sin duda un lindo desafío que tenemos por delante. Bueno, el funcionamiento del sistema de transporte metropolitano, el ordenamiento que existe en el mismo, cómo está funcionando, tema patente y libreta única, que siempre está arriba de la mesa, o sea, el tema seguridad, el tema ordenamiento que hay con las intendencias y a nivel de lo que es el ordenamiento territorial, algunas de las cosas que vamos a estar conversando. Se conocieron hace pocas horas los datos de movilidad, ¿qué reflexión le merece? ¿Qué conclusiones sacó? Sí, ayer finalmente la gente de CAF entregó el censo, yo todavía no lo he desmenuzado, pero tengo entendido que es una base de datos muy interesante como para poder planificar en conjunto, sobre todo en lo que es el transporte metropolitano, que bueno, que toca aparte de Canelones, Canelones casi en su totalidad, lo que es San José, la zona de Ciudad de Plata, y Montevideo, por supuesto, yo creo que allí hay mucho para mejorar. ¿Dónde se, justamente le iba a preguntar eso, dónde hay que mejorar? Bueno, digo, fundamentalmente el censo lo que marca es un estudio muy preciso que hace con aquellas personas que habitualmente utilizan el transporte colectivo para viajar y allí se detecta lo que es el tránsito normal, los horarios más requeridos por los vecinos de cada lugar para ir a su trabajo, para ir al centro, que le llaman ellos al centro de Montevideo, ahora en Ciudad de Plata, la gente dice vamos al centro. Claro, sacan el boleto y dicen al centro, ¿no? Exacto, y todo eso lo que nos marca es los volúmenes de personas que se transportan por este sistema y el horario más cargado para poder allí replanificar, digamos, los turnos para que tengamos un circuito más adecuado, un mejor servicio para la población. Y yo creo que ese diagnóstico es muy interesante, es un trabajo muy serio, trabajo de campo, trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos y que, bueno, lo vamos a analizar. Nosotros enviamos ayer al director de Tránsito y Transporte para que en el correo de la semana próxima en el gabinete vamos a analizarlo en profundidad para ver de qué forma también podemos contribuir a que esto no sea simplemente un diagnóstico de situación, sino que a través de ese diagnóstico se busquen alternativas de mejorar el servicio, ¿no? Cada vez hay un tema más recurrente con la movilidad, ¿no? Digo, la gente nos movilizamos mucho más en las medios de transporte, en vehículos, está creciendo mucho el parque automotor. Eso ha obligado, entre otras cosas, a aplicar políticas en común, en realidad. Por ejemplo, Patente Única fue un tema, se hablaba de 19... Chacritas en todo el país, ¿no? La Patente Única fue un paso muy importante que comenzó en el año 2012, llevamos siete años del acuerdo y se ha venido fortaleciendo año a año, con muchos correctivos todos los años, porque no es fácil compatibilizar una realidad de 19... Partimos de la base de 19 realidades totalmente diferentes, con valores totalmente diferentes. A partir del 2012 para acá, ya hoy se puede decir que la patente tiene un valor de referencia en el valor del propio vehículo. El año pasado logramos incluir 2008 a 2011, lo que hoy tenemos un avance en ese aspecto, ya que los vehículos de 2008 hasta acá también están referenciados por el valor real del vehículo. A partir de este año pretendemos incorporar hacia atrás más vehículos para generar esa justicia, que todavía hay desfasaje importante, y eso es bueno que lo sepa la ciudadanía. Muchas veces hay vehículos que son anteriores al 2008, que tienen valores algo no comunes y fuera de lo que es el precio marcado, y es razonable, por eso queremos en este año tratar de incorporar más cantidad de años. Estamos trabajando en eso. Yo ahora voy a... Tuve cinco años presidiando el SUCIBE, ahora con esto del Congreso voy a dejar a algún colega, no sé todavía quién va a agarrar el SUCIBE, pero vamos a estar ayudándolo para que este año se avance en ese aspecto. ¿Cuántos vehículos están aportando hoy? ¿Tiene una idea? Bueno, sí, hay aportando de andar cerca al millón de vehículos, pero digo, por supuesto después si agregamos motos son muchos más, digo, que aparecen en base de datos, pero no quiere decir que todos estén circulando, que es un tema que también ese, la depuración del padrón es uno de los temas que nos tiene preocupados y que queremos de alguna manera empezar a modificar. Sí, para conocer un poco mejor la realidad, obviamente. Hay algunas intendencias que están ingresando o están proponiendo un cambio masivo de chapas, no todas, pero hay algunas que sí lo necesitan. Esas intendencias van a tener un padrón más actualizado, porque cada vez que se genera un recambio de chapas ahí se puede detectar claramente cuál es el vehículo que realmente está circulando, porque el que no está circulando obviamente no se va a presentar y eso puede empezar a decantar los vehículos que están en el registro y que no circulan. Y si se logra la patente única, ¿por qué hasta ahora la licencia única no se ha logrado? Se logra este año. ¿Sale? Sí, sí. Es más, ayer en el SUCIBE que tuvimos ya quedó definido que este mes de agosto se incorporan tres intendencias, tres más. ¿Cómo va a ser el mecanismo, Falero? Bueno, ya se vienen ingresando. Llevamos 8 y 3, 11 llevamos hasta el momento. Y de acá a noviembre tienen que estar todas. ¿Todas las intendencias? Todas, en el sistema único de libreta, donde allí hay un sistema de control muy interesante, fundamentalmente de la prueba práctica, donde es todo sistema online, donde allí aparecen 500 preguntas que están en todo el sistema, a nivel de todo el país, si uno simplemente aprieta una tecla y le puede salir la pregunta en cualquier lugar, cualquiera de ellas. O sea, es muy cristalino, me parece que es un avance. Ya no va a pasar aquello de que si a mí me retiraban la libreta acá en Montevideo y después la sacaba en Canelones o en San José o en Maldonado. Se termina. Este año se termina. Y nos pusimos todos como meta. Es más, tenemos que entrar sí o sí, porque inclusive acordamos de que si no entrábamos en este año, perdíamos un aporte del Ministerio de Economía que tiene hacia el subcibe para todo esto, de 50 millones de pesos. O sea que tenemos que entrar o entrar. Es una sanción que no... Hay pérdida importante. Es una sanción que nos impusimos nosotros mismos con el gobierno para que, bueno, fijemos metas y estamos entrando y ya está planificado todos los que van a entrar mes a mes. ¿Y el tema de la tan mentada libreta por puntos? Bueno, yo creo que eso no hay que descartarlo. No es un tema que esté hoy encima de la mesa como para poderte decir que el año que viene va a ingresar. O sea, creo que es hacia donde debemos ir en algún momento. O sea, lograr la libreta única primero y después a un sistema de puntuación. Lo que sí hemos notado es que una vez que terminó la guerra de patentes, hoy hemos logrado avanzar en el Congreso institucionalmente en estos temas. Primero fue el acuerdo, luego fue entrar a que los vehículos generemos una justicia en el costo de la patente, tratando de incorporar todo al valor demarcado. Y ahora estamos en esa línea. La libreta única, las reuniones de las direcciones de tránsito que nos han permitido que las multas también generen una unificación en la categorización de multas. Antiguamente teníamos una misma multa, estaba categorizada en 19 términos diferentes. Y era la misma. Sí, sí, una violación de infracción, por ejemplo, por exceso de velocidad. Sí, uno decía... Un valor acá, otro valor allá. Y además te va categorizado, denominado de forma diferente. Mal estacionado, estacionamiento prohibido. Habían diferentes términos. Entonces digo, eso también se logró el año pasado. Ha habido un avance. ¿Qué nos ha permitido esto? Primero, el funcionamiento casi semanal del SUCIBE. Y por otro lado, el acompañamiento de las comisiones asesoras del SUCIBE, que es donde ahí también tenemos los directores de tránsito que vienen realizando una tarea muy interesante. Le quería preguntar cuáles son los desafíos que tiene como presidente del Congreso Nacional de Intendentes. ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado al frente de la presidencia del Congreso? Lo primero es un trabajo de equipo con la mesa. Nosotros ayer tuvimos la primera reunión de la mesa del Congreso con el Intendente Carvallo de Paysandú, que me acompaña en la primera vicepresidencia, y el Intendente Marne Osorio de Rivera, que me acompaña en la segunda vicepresidencia. Tienen medio lejos a los colegas, ¿no? Eso sí, es verdad. Para repartir las tareas... La tarea bastante compleja. Hemos definido ayer que vamos a reunirnos cada 15 días con ellos, los tres, en forma presencial, y le hemos solicitado a los funcionarios del Congreso y a su vez también generar una reunión el día que no están en forma presencial, hacerlo por teleconferencia, o sea que semanalmente vamos a estar trabajando. Estamos ya organizando dentro del propio Congreso una salita de teleconferencia y vamos a mantener una reunión semanal aprovechando la tecnología. La buena dinámica del trabajo aprovechando la tecnología. Exactamente. Eso les pareció muy bien a ellos, era un tema que lo tenían en mente, porque si no es muy difícil tomar decisiones en representación de los 19, me parece que lo más correcto por lo menos es uno de cada partido, que tengamos claro hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Hay diálogos permanentes con el gobierno, negociaciones, tenemos por delante la firma del convenio BID para la caminería rural, que es un tema que va a haber que trabajarlo un poco más, porque allí han cambiado un poco las reglas de juego de acuerdo a lo que teníamos hoy y lo que se vendrá como consecuencia de que el gobierno ha propuesto que el dinero que ya estaba previsto en el presupuesto se ofreciera a través del BID. Eso requiere de que si la obra se iba a ejecutar por las intendencias en forma directa, con su propia maquinaria, hoy no se puede hacer, porque el BID exige licitaciones. Todo eso trae aparejado de que hay que renegociar todo esto porque obviamente una licitación tenés allí el costo de IVA, el costo de aportes patronales de las empresas que reducen la cantidad de kilómetros que podemos hacer con el mismo dinero. Eso les complica un poco, ¿no? Eso nos complica y es uno de los temas que nos vamos a abocar en forma inmediata y bueno, yo la semana próxima tengo una reunión con el presidente Vázquez por otros temas, pero voy a aprovechar a charlarlo con él. ¿Cuándo se va a reunir con Vázquez? El martes vamos a tener una reunión y la idea es que... ¿Le va a llegar esto? Por lo menos ya lo he hablado ayer en la mesa para charlarlo, a ver de qué manera podemos buscarle que no se pierda cantidad de ejecución de kilómetros. Nosotros no queremos nada más que eso, digo, que mantengamos lo que fue el acuerdo original donde el presidente mostró una muy buena voluntad en aquel momento del temporal y queremos que... Bueno, transmíteselo, ya la OPP que es el articulador... ¿Cómo están trabajando con la OPP? Bien. ¿Bien? Digo, hay un diálogo permanente de buen relacionamiento, obviamente, muy cercano y bueno, yo creo que la coordinación de los ejecutivos, en este caso ejecutivo nacional y ejecutivo departamental, tiene obligatoriamente que ser muy fluida porque es la única forma que podemos dar respuesta. La ventaja que tenemos para el buen relacionamiento es que somos los dos ejecutivos y eso nos permite hablar en el mismo idioma y tener problemas a solucionar y generar las herramientas para que se dé esa solución. Claro, el tema que muchas veces el gobierno central con transferencias puede o acelerar y facilitar o trancar. Sí. Dependiendo de cómo han trabajado con el gobierno central desde las intendentes. Nosotros, en el gobierno central logramos un acuerdo a principio del periodo para los cinco años. No fue un acuerdo para dos años, el acuerdo fue para los cinco años. Los cambios, esto que te hacía mención, son como consecuencia de que, bueno, se han generado así algunas situaciones puntuales que cambian un poco la regla de juego y que pueden afectar la ejecución de obra. Eso es lo que tenemos que corregir. Pero después se está respetando lo acordado donde, bueno, todos pusimos algo de sí al inicio para tratar de no generar dificultades en la marcha. Y el presidente fue muy claro cuando fue al Congreso al comienzo de la legislatura y, bueno, no se encomendó en el director del OPP, en Álvaro García, el interlocutor válido con él. Y, bueno, y hasta ahora ha funcionado muy bien con sus funcionarios del OPP y los funcionarios del Congreso. Esperemos que podamos seguir en esa línea. La comisión sectorial tiene un rol protagónico allí porque allí están participando todos los ministros y los intendentes en la toma de decisiones de los proyectos que se presentan. La validez es lo mismo. Así que, bueno, siempre, digo, obviamente, hoy en la mitad del periodo, un poco menos, en dos años llevamos de gobierno, no te puedo decir que fue el ideal porque creo que el interior, desde siempre, a partir de los gobiernos de todas las épocas, para nosotros ha sido postergado en lo que hace recursos, ¿no? Es mucho menos lo que se devuelve al interior de lo que el interior aporta. Eso es claro. Pero, bueno, estamos siempre en una lucha. El Congreso de Intendentes trabaja, o por lo menos desde la perspectiva de la óptica de este lugar, se ve como que hay un trabajo y una dinámica de concatenación de esfuerzos entre los intendentes y los miembros del Congreso, como que, más de una vez se ha dicho que el tema partidario, las ideologías han quedado totalmente de lado, que tiene una lógica dinámica de trabajo distinta a la que, por ejemplo, uno puede ver en el Parlamento, donde claramente los partidos políticos quedan marcados, quedan la impronta y el sello de los protagonistas en el Parlamento queda bien expuesta. Acá como que, las intendencias logran abstraerse de esas banderas. Absolutamente. Eso es un atributo muy positivo. Es una fortaleza que tiene la institución, Congreso Intendente, ha sido esa. Hasta el día de hoy no se ha votado dividido, por ejemplo. A pesar de que a veces hemos tenido matices diferentes y fuertes enfrentamientos, siempre el objetivo es lograr llegar al consenso. ¿Y por qué se facilita llegar al consenso? Porque más allá de los partidos políticos, los problemas que tienen las intendencias en lo que hace a la acción de gobierno son similares. No hay un territorio que por más que esté gobernado por el Frente Amplio, el Partido Colorado o el Partido Nacional, no tenga problemas similares. Digo, el tema caminería es el mismo en todos los departamentos, el más o el menos, el tema social, el tema sanitario. Entonces, digo, más allá de las discusiones para ver cómo lo planteamos al gobierno nacional que a veces genera tratar de ser más cuidadoso. Por supuesto, los intendentes del Frente Amplio intentan de que no generemos un hecho demasiado agresivo y nosotros respetamos eso también, pero en esa ida y vuelta se ha logrado mucho consenso. En la despedida, la última, la destribo como intendente de San José, como un hombre, como un maragato, más allá del lamentable episodio de la muerte de esta señora allí en la ruta 3 en el hecho de que se haya aclarado a nivel policial y judicial de que fue el propio esposo de la señora trajo tranquilidad porque por allí había un tema de que se estaban dando hechos no deseados en el interior, en el San José rural. Sin duda, cuando se, bueno, se constata que quien mató a la señora fue el propio esposo obviamente da cierto alivio porque se había generado como una preocupación en toda la zona rural estaba instalada estaba y está claro, se habían dado dos hechos seguidos entonces digo ya había una luz de alerta muy fuerte que preocupaba muchísimo hoy digo igualmente que me consta que Jefatura Policía está haciendo el máximo esfuerzo pero hay una situación real la seguridad es un tema preocupante en el país y hoy no es solamente aquello que veíamos en la televisión que se daba habitualmente en Montevideo para nosotros ha habido un corrimiento donde nosotros por ser departamento limítrofe con Montevideo estamos sin duda siendo elegidos por los delincuentes para todo tipo de situaciones que complican la seguridad las cámaras de Montevideo corrieron a la delincuencia hacia los departamentos limítrofe creo que se está dando creo no se está dando hay algunas acciones que venimos tomando entre los vecinos el ministerio interior la intendencia colocación de cámaras también en el interior para poder frenar un poco pero bueno tú sos de Rodríguez recordás lo que fue un comerciante de allí hay cosas que no se veían antes el robo en el banco república cosas que vos decís eso no pasaba en el pueblo no somos tan viejos nosotros tampoco pero no hace tanto y no pasaban hay una realidad diferente en la sociedad que nos preocupa y que creo que tiene un componente mucho más amplio de lo que es específicamente el control policial yo creo que hay en la sociedad una situación de entender que da lo mismo hacer las cosas bien o mal y eso hay que tratar de trabajarlo de todas las áreas Falero le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana bueno y obviamente también le deseamos una buena gestión al frente del Congreso de Intendentes gracias gracias a ustedes por la invitación y bueno estamos a la hora muy bien vamos cerrando la entrevista por acá con el Intendente de San José y Presidente del Congreso de Intendentes José Luis Falero